Si me cago en la barranca, es mi barranca, si me dago de dolor, es mi dolor, si me mando sentí mi cielo, es mi cielo, si me equivoco de camino, igual, es mi camino, quiero... Acabáis de escuchar a Selena Gomez en lo que es parte de la banda sonora de Emilia Pérez. Y es que este verano asistimos al campus de la Academia de Cine Español, donde Carla Sofía Gascon, la última ganadora Mejor Actriz en Cannes, compartido con todas las actrices de la película de Emilia Pérez, ofreció una charla. Y allí, uff, allí me enamoró. Señora. ¿Sí? ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las mivas drogas. ¿Y quién le puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Empezamos temporada del podcast Nadie Hablará de Nosotras y queríamos dejaros lo que fue aquella charla ese día en el CaixaForum, pero primero el discurso de agradecimiento en el Festival de Cannes de Carla. A todas las personas trans que estamos sufriendo todos los putos días, el odio, el odio y denigrar como nos denigran. No, esto es para vosotras, muchísimas gracias. Mañana seguramente esta noticia que veis aquí estará llena de comentarios de gente terrible diciendo las mismas cosas de siempre a todas nosotras. Solamente quiero mandar un mensaje de esperanza y con esto termino a todas ellas. Como ocurre con Emilia Pérez, todos tenemos la oportunidad de cambiar a mejor, de ser mejor personas. Así que, a ver si cambiáis, cabrones. ¡Vicna France! ¡Vicna France! Todos tenemos la oportunidad de cambiar y ser mejores. ¿Cómo no te vas a enamorar de este discurso? De ella, de su fuerza, rabia y determinación. Me encantó. El premio es un execuo con Selena Gómez, Zoe Saldaña y Adriana Paz por sus interpretaciones en este musical melodramático que es Emilia Pérez ambientado en México y que ha puesto a esta intérprete trans en el punto de mira. Carla le dedicaba el premio a todos los actores y actrices que todos los días se parten la cara con amor por su trabajo, llamando a puerta sin que éstas se abran. Pues que sepáis que esta puerta sí se abre, afirma Carla en su apasionado discurso. La de Alcobendas, como P, comparte ahora premio. Un galardón que también se llevaron execuo la propia Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, en 2006 por volver. Pedro Almodóvar. Ven y tal, se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. Tengo conmigo aquí a Carla Sofía Gascón. ¿Qué pasa? Hola, la primera otra vez, gracias por pasar esta tarde aquí en vez de en casa, que es esta más a gustito. Y nada, están siendo unos días bastante intensitos desde hace cuatro semanas y tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros y en la academia. Y ojalá la charla que tengamos hoy sea productiva. No creo que os abra nuevos horizontes, porque seguro que todo lo que diga ya lo sabéis. Bueno, bueno, pero bueno, está bonito charlar siempre y ojalá sea, en vez de un monólogo mío, un interactual entre todos nosotros. Bueno, Carla Sofía Gascón, nacida en Alcobendas, comenzó su trayectoria en España en los 90 con producciones como Alcero de clase, Canguros, El súper o La caja 507. Años después se instaló en México, donde ha desarrollado gran parte de su carrera con títulos como Nostros los nobles, que además es una de las películas más vistas y taquilleras de México, que hay unas pocos. Y recientemente recibió la palma de oro a la mejor actriz del Festival de Cáceres, por la película Emilia Pérez. Y justo quería empezar preguntándote por una cosa que además has comentado antes, y es que en las entrevistas que viste que te hacían justo después de ganar la palma de oro, en todas las comentabas, bueno, que estabas bastante estresada, atravesando aeropuertos con las maletas a medio hacer. Así que quería empezar preguntándote cómo estás y si ya por fin has podido un poco conseguir un poco más de calma, poner lavadoras, pasar un poco ese primer torbellino, ¿no? Pues fíjate, me acabo de sentar ahora a mí y me siento tan angustito. La verdad es que tengo pocos días que me siento angustito porque están así ya muy cómoda y puedo descansar un rato. La verdad es que lo que más tengo ganas es de dormir. De dormir un día en el tirón, como cuando tenía 18 años que me tiraba hasta la una durmiendo o cosas así, pero esto ya es imposible con los ganas que tengo. Da igual que sea por CAM, por CAM o por todo lo que sea, es imposible dormir. Pero por otro lado, pues es muy bonito todo lo que está sucediendo, es una cosa inigualable y me veo con una responsabilidad muy grande, no solamente como intérprete lo que viene después, sino como lo que represento en este momento, no elegido, pero obviamente adquirido con mucho cariño y con mucho honor. Y... ¿qué te puedo decir? Aquí andamos medio en penumbra, medio con los ojitos entornados, como Selena Gómez cuando te hablan. Perdón, que no lo hablo. Perdón, pero sí, 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 es que la pobre también está muy cansada, la mujer. Entonces yo no la entendía cuando venía así y me hablaba. Bueno, acá no, 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 digo un segundo. Digo, ¿qué le pasará? Y luego lo he entendido perfectamente. Lo he entendido, porque ella, lo estaba comentando antes, hay una línea muy fina entre lo que es el sueño y la pesadilla y traspasar la línea es muy alargada. Entonces hay personas que ya están, creo, viviendo en esa especie de pesadilla que no puedes salir de un mundo que te invade porque representas algo que no puedes dejar de ser porque hay mucha gente trabajando alrededor tuyo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo por ahora me lo tomo súper bien, me da igual todo, aunque no me da igual. Y me río mucho. Para mí es súper divertido. Es como una especie de parque de atracciones en el que estas subes, bajas, un loop y otro loop, otro loop, otro loop. Y ves todo lleno de muñequitos que te parecen irreales, ¿no? Pero que son de verdad. Es como si vas... A mí me recuerda mucho como estar en Disney, que vas a los piratas del Caribe en la barquita y vas viendo pasar a todos estos muñequitos. Pues a mí me pasa lo mismo. Veo a Pedro Agudoba, a George Lucas, a Julian Moore, me viene a saludar no sé quién. Todos estos que parece que están inalcanzables son los que te vienen a saludar a mí. Y entonces desayuno un día con Guy Blanche, el otro día con no sé quién. Un martes, otro martes cualquiera. Ayer estaba con Bad Bunny o algo. Vamos a ver. Entonces yo me lo tomo como una feria, es muy gracioso. Con los años, o sea, con 52 años, si yo me hubiera pasado esto con 20 años estaría flipando en colores, como dirían en mi pueblo. Pero ahora mismo lo veo desde arriba y como siempre digo, ni los éxitos ni los fracasos me mueven y lo que más tengo ganas es de ir a darle un besito a mis gatos mañana. Que, bueno, aparte de mi familia, obviamente. Pero es que los gatos te fueron, mola más porque son, te reciben como cariño. Respecto a Emilia Pérez, has comentado en algunas ocasiones, bueno, en esta película interpretas, digamos, a dos vertientes de una persona, ¿no? Por una parte está Manitas, este narco jefe de cartel terrorífico y a Emilia, que es, digamos, la mujer con la que él quiere llegar a ser, que quiere vivir el resto de su vida. Y has comentado y me llamó mucho la atención que te había resultado más complicado interpretar a Emilia que a Manitas. Cuando uno, claro, uno desde fuera podría pensar que es justo al contrario, ¿no? Que te sentirías más próximo a Emilia y sería más fácil. ¿Por qué crees que era más desafiante interpretar esta segunda fase de su vida que la de Manitas? Bueno, primero quiero hacer yo una pregunta al público que nos acompaña. Habéis visto la película, ¿eh? Bien, ¿cuántos? ¿Una persona solo? ¡Santo Cristo! ¿Y te puedo? No he estrenado, no he estrenado. La película la tenéis que ver, si no, es que hay un sacotirador de Netflix que me señala. Claro. Bueno, antes de que la gente me tomates, primero Carla Sofía, Gascon, o de tu cuño moreno. Gracias. Porque has hecho una interpretación maravillosa con una película que es, creo, ¿no la habéis visto ninguno de verdad? No. Que solo has ido a Cantú legalmente no han podido. No, estuve en Cannes. Estuve en Cannes. Estuve en Cannes. Es un hit. Y como tú bien has dicho, no te voy a preguntar nada más, es que todo el camino que vas a tener desde que ganaste esa palma de oro, que podíamos hablar de compartida o no, ponle vosotras, porque estáis todas maravillosas, es paciencia, disfruta del viaje, y ha nacido una estrella. Y tenéis que ver la película, porque particularmente es cojonuda. Y ella es fabulosa. Gracias. Gracias. Sí, sí. Pues esto era lo que habíamos preparado todo desde el principio. ¿Ha salido? Perfecto. O sea, parece que no te conozco. Bueno, pues muchísimas gracias, en verdad. La verdad es que es muy bonito. Fue un momento maravilloso el que vivimos allí. No sé si estuviste en la función principal o luego en la de prensa. Me contaron también la de prensa, pero en la función principal a mí lo que más me impresionó no fueron los aplausos del público, sino ver todo un auditorio con no sé cuántas personas caben ahí, si dos mil o tres mil, o no sé cuántas personas totalmente emocionadas. Y eso no se compra con nada. Es muy bonito. Me alegro de que podáis vivir esto antes de ver la película porque quizá cuando se escene, pues yo me gustaría emplazaros a que hiciéramos otra charla diferente, ¿no? Para que hablemos de otras cosas. Es una película impresionante. Yo no la quise ver antes de Cannes, y tenía mucho miedo de lo que fuera a pasar porque de la película que yo vi en el primer guión a la película que filmamos iba un trecho y de la película que filmamos a la que yo vi van dos. Es una película que simplemente con la primera secuencia alucinas en colores, en verdad. Es impresionante. Y respecto a tu pregunta, porque si no no te voy a contestar. Sí, efectivamente, a mí me resultó mucho más divertido y mucho más fácil hacer el personaje en su etapa masculina porque ahora está mucho más alejado de mí y a mí como actriz, como intérprete, me gusta hacer personajes cuanto más diferentes y cuanto más yo pueda jugar con ellos, mejor. Y en ese aspecto había muchas cosas muy interesantes que sucedían con... Era un personaje... O sea, la primera parte del personaje es mucho más, digamos, mucho más fuerte, mucho más interna, mucho más... profunda. Es más, hubo... Hasta que convencía a Jack para que me dejara hacer los dos personajes porque al principio no quería más que hiciera la parte femenina de la historia. Aparte de todo ese proceso, vivimos un proceso interno muy bonito de casting para ver cómo íbamos a llevar a este personaje y pasó por muchas etapas. Al principio incluso físicamente se parecía muchísimo a Edgar Ramírez y luego pasó a ser como ya en el Leto y al final se quedó en lo que veréis luego que ya nadie ha visto la película o sea, quien vea la película en lo que ha quedado. Para todos nosotros que estábamos trabajando en el personaje era el que a mí no nos gustaba físicamente. A mí, algo científicamente, como actriz, me gustaban nosotros más porque eran más chulos y la gente les iba a gustar como más y este era como el más bizarro, el más horrendo, el más horrible, pero realmente sabíamos que Jack iba a elegir este personaje, este... de lo que estábamos haciendo porque era el que más vida interna tenía. Entonces, para mí es que ha sido un bombón, un regalo hacer este personaje en todas sus versiones que es un poco la bella y la bestia como diría yo, todo el mundo. Cuando... Can, Can, es Can, viste ese discurso maravilloso al ganar la palma de oro, me llamó la atención que ya anticipabas que la publicación del vídeo de ese discurso que se iba a llenar de... y las noticias al respecto se iban a llenar de comentarios de odio y era algo que ya debas por hecho. Y sí que te quería preguntar no sé hasta qué punto tener esa certeza de, bueno, esto va a ocurrir, sé que va a ocurrir, no sé si en cierta manera puede resultar algo casi emancipador en el sentido de que, bueno, sé que va a ocurrir o no puedo meter, digamos, en una caja mental y olvidarme o al revés, genera mucha angustia el saber que cuando te vas a exponer en esos vídeos se va a llenar todo eso de discursos de odio y lo que genera es más estrés. Mira, ¿sabes las cosas que van a pasar? Es interesante pero es aburrido. Es como si nos levantáramos un día y supiéramos todo lo que ocurríamos, todavía no tendría ningún tipo de sentido. Pero es interesante porque puedes jugar un poco con las valiantes que puede haber. Es obvio que iba a suceder lo que sucedió porque yo ya lo había vivido antes en otro país. Ya me lo conozco ya lo tengo asimilado y sé cómo se comporta la gente. Llevo luchando contra esto desde que salí en 2018 en un escenario parecido a este, un teatro súper bonito y me emocionó porque fue un momento muy especial para mí. Presentando mi libro y nadie sabía cómo iba a aparecer yo. Entonces fue un momento muy especial. Y desde ese momento lo más relevante, aparte de, ha habido como una especie de lucha entre el bien y el mal, entre personas que te adoran y te apoyan y personas que te odian simplemente por existir como diría Emily Curtis cuando habla de su hija que dice es que a mi hija la quieren matar simplemente por existir porque es una mujer trans. Yo desde ese momento, no solamente desde cierto tipo de prensa, desde las redes sociales que son, para mí deberían prohibirlas algunas o hacer algo porque no es normal. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es utilizarlas para masacrar a las personas. Me parece asfugio. Y conmigo no lo han conseguido pero con muchas personas lo consiguen y es muy peligroso. Es muy peligroso porque hay personas que se suicidan, hay otras personas que matan a otras personas porque creen que eso es verdad, etcétera, etcétera. Y no es ni siquiera una cosa política, es una cosa de seres humanos, es una cosa de derechos humanos. Nadie tiene derecho a decirnos que valemos menos que los demás ni que somos menos que los demás. Y esto ha pasado a lo largo de toda la humanidad con todos nosotros. Y a mí me da mucha pena y mucha lástima y mucha rabia que los mismos trabajadores que antes luchaban por sus derechos ataquen a las mujeres, que las mismas mujeres que antes luchaban porque no se las infravaloradas y se quedaran en la cocina o cuidando a los hijos, ahora también sean racistas. Y no me gusta que haya personas de color que sean homofóbicas y no me gusta que haya gays que sean transfóbicos. Entonces, este es el mundo de nunca acabar. entonces, como ya me lo sé, pues era obvio que el vaticinio era muy fácil de acertar. No tenía ni siquiera que acercarme a Nostradamus para saber lo que iba a ocurrir al día siguiente. Ni pasó, pues esa tantoruna. coincidió con un momento en Francia que estamos todos en elecciones en Europa y les miro muy bien a algunos para hacer campaña y para hacerse denotar. Pero bueno, ya está ahí denunciada y que haga lo que quiera luego después. En una entrevista en el confidencial también comentaste que antes era imposible ser trans y ahora es medio posible. Y claro, es bastante, en realidad, es triste que por una parte tenemos muchas más herramientas sociales, jurídicas, incluso quizás diferentes tipos para que la vida trans sea posible pero al mismo tiempo está creciendo muchísimo el discurso de odio y las religiones homófobas y transfobas y parece que funciona como a dos velocidades. Por una parte es medio posible pero por otra parte hay mucho más discurso de odio quizás que antes. Bueno, es que cuanto más miedo tienen las personas que tienen miedo más peligrosas son porque el miedo hace que actuemos de manera irracional entonces todo esto viene por un miedo siempre y por una especie de intentar echar la culpa a ciertas minorías de las cosas que pasan en el mundo y así aprovecharse de ello y conseguir cosas esto no tiene mucho misterio tampoco pasa con las religiones pasa con la política y pasa en todos los ámbitos de nuestra existencia como seres humanos entonces ¿qué te puedo decir? Las cosas son hay una es lo que te digo hay una lucha entre los retrógrados y la gente que quiere avanzar entre el progreso y el no y ahora lo veo de una manera o sea como muy bonito porque lo que yo el trabajo que vivo haciendo en México o en Latinoamérica ahora lo veo como expandiéndose a nivel global o sea a mí me ha escrito gente de Australia de muchos países que a lo mejor no había llegado y me parece maravilloso porque al final en todos los los sitios pues en aras como diría mi abuela que que me parece que que se puede hacer yo he estado luchando desde la primera línea de batalla de una forma muy guerrillera yo a quien me escribía le contestaba en los mismos términos me peleaba con todos los periodistas he intentado enseñar o he intentado explicar las cosas un millón de veces y ahora creo que tengo la responsabilidad desde otro punto de vista o desde otra manera y me tengo que estar matiendo la lengua porque si no yo por mí me peleaba con todo el mundo me había ido ya a Lana Rosa o a unos de otras veces y les había pues ¿y hubiera haciendo pedagogía constantemente? ¿qué es? o al final claro entonces si no puedo estar haciendo eso y me han llamado de todos los programas obviamente no me dejan y hacen bien porque si no la voy a liar y no me quiero poner a discutir con gente para hacerle para que luego vayan a la isla y les paguen o alguna cosa así entonces prefiero que ahora hable mi trabajo prefiero a mí si hay una cosa que yo puedo decirle a alguien si la puedo utilizar que es muy bonita yo soy una persona va a decir lo que voy a decir va en contra de lo que voy a decir pero está interesante soy una persona súper vengativa la ventaja es una persona muy muy vengativa y todo ese odio y todas esas cosas yo ellos no lo saben pero yo lo tomo como mi gasolina entonces cada cosa que me dicen me pone más es como vais a flipar la siguiente y me mola mucho me mola mucho porque todo es siempre a mí pero ya si me remonto al principio cuando yo llegué por primera vez a una de estas a una agencia de publicidad en España en Madrid no me acuerdo cuál era y aunque me acordase tampoco lo iba a decir había un chavalito muy simpático y iba yo con un amigo que llevamos el book este que ha llevado todo el mundo y tal y me miraba así y me decía ¿sabes qué? lo mismo en otra vida ¿sabes? puedes trabajar en esto te falta el perro en las fotos y dije joder qué mala gente a veces ¿no? y desde ese entonces siempre me acuerdo de todas estas cosas de todos los pequeños avances de que dices sí pues te vas a joder sí pues te vas a joder parece una cosa un poco fea pero funciona a mí no ha funcionado y me parece súper divertido entonces yo estoy esperando y bueno sí seguid seguid que vale es el marzo la amenaza es una cosa estupenda estupenda bueno en el campus de verano de la academia de cine como hemos comentado antes se aborda la diversidad dentro de la producción audiovisual desde distintas perspectivas y dos de ellas que creo que deberíamos destacar es que por una parte se aborda la diversidad a la hora de construir los guiones a la hora de poner en marcha esas historias pero también la diversidad en los procesos de casting en la selección de intérpretes ¿por qué crees que es importante el tener en cuenta este factor en ambas fases? a ver yo al principio y cuando tengo discusiones incluso anteayer por la noche tuve una discusión de lo mismo con una amiga mía que estábamos teniendo en París y estábamos hablando sobre la discriminación positiva yo al principio no me gustaba me parecía y ella me decía lo mismo que a ella no le ha gustado pero acabé entendiendo que es de las pocas maneras que hay para que para que todos nos vayamos incorporando a la sociedad porque si no es imposible si no seguiríamos todo el rato igual es cierto que yo como actriz me gusta tener acceso a cualquier tipo de personaje que no me limiten por mi condición etcétera etcétera igual que antes me habría gustado hacer estos dos personajes de la misma manera que los hago ahora y creo que los había hecho a lo mejor no tan bien porque no tenía la madurez profesional que ahora pero sí los había hecho con todo el amor y con todo el cariño del mundo entonces a mí cuando me dicen es que los personajes de personajes trans nos tienen que interpretar las personas trans digo sí por esto pero no porque no haya capacidad actual para interpretarlos en otras personas porque la hay y hay es una reivindicación histórica digamos del colectivo trans pero es que si seguimos con eso seguimos igual que pintando de betún a las personas blancas para hacer personas de color en el cine y entonces pues es como absurdo es obvio que yo cada vez que veo un guión que me llega con chica trans en la prostitución ya le tengo hasta tirria pero es lógico que también lo haya porque es una parte muy importante de la sociedad que está pasando y nosotros somos un reflejo de esa misma sociedad pero yo sí abogo porque los papeles y los personajes se den o se elijan por las personas o los actores que son están más capacitados para para interpretarlos y a mí si me dicen ¿qué es hacer de pescadera? prefiero eso a que me digan de hacer lo mismo otra vez entonces a mí me gusta tener un abanico muy amplio de de posibilidades en el mundo de la actuación y creo que en el cine debería ser igual a veces chirría un poco y hablamos de esto también en esa cena de como en series como que hay una inclusividad un poco forzada pero es que también tenemos esa responsabilidad social también hay que manejarlo muy bien hay que manejar que somos unas personas que nos dedicamos al entretenimiento sin dejar de lado que también hay unas personas que quieren que se les devuelva el dinero de lo que se invierte y además con creces que hay otras personas que quieren hacer arte y que también tenemos una responsabilidad social creo que nuestro trabajo es muy relevante en muchos aspectos y quizás hay que ir manejándolo pero vaya cada quien con lo que quiera hacer en su vida a mí es lógico primero esto no es una profesión que sea dos más dos son cuatro eso ya lo sabemos todos y tampoco yo le puedo decir a un productor o a un director lo que tiene que hacer con su película o con su arte es como o sea a mí no me gusta cuando yo pinto que me venga nadie y me diga ah pues si pintas la raya así para arriba te quedaría mejor el cuadro y le digo haz tú tu cuadro y a mí me dejas en paz y eso es un poco también lo que pasa pero es que somos muchas personas las que trabajamos para un mismo proyecto entonces hay que tener mucho cuidado en muchas cosas y creo que cada conciencia y cada quien tiene que saber lo que quiere hacer pero es obvio que hay que ir incorporando y creo que sucede poquito a poco esa incorporación al al si que fíjate que Netflix es una plataforma y no es por peloteo porque haya trabajado para ellos ni estemos aquí con ellos ni nada por el estilo pero yo el fue de las pocas veces que yo he visto cuando empecé a trabajar en Rebelde en México nos mandaron un plan unos teléfonos y más todo un mundo de de un protocolo de actuación con respecto a la inclusividad y a y a si teníamos cualquier problema al respecto en la en cualquier tipo de de departamento en la producción para que nos poniéramos en contacto de forma anónima etcétera etcétera con 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 quien fuera y me parece muy interesante y muy bien que eso se incorpore en un protocolo y es de las pocas veces que lo he visto y mira que he hecho cosas de 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 trabajo entonces hay que ir poquito a poco pero pero trabajando en ese sentido tenía el caso de dos actrices por ejemplo Hunter Schaffer de Euphoria sí que ha expresado su deseo de debo hacer películas en las que ser una chica trans no sea el centro de la trama y al mismo tiempo también más allá de de la representación de género la actriz de Guinea Ecuatorial la Sunny Vivant también ha denunciado varias veces públicamente que en España a las actrices negras solo les ofrecen papeles de prostitutas que huyen de la trata y claro también pedía bueno yo quiero hacer poder actuar tener papeles en los que la trama no sea ser una chica negra que huye de la prostitución eso crees que sí que va poco a poco sí que va es obvio que tiene va cambiando y va a cambiar más lo que comentabas también de ser pescatera lo que sea lo que sea yo que soy alumna en los cursos de la ISG de inglés aunque no pueda ir no me acuerdo si hoy tenía clases aunque últimamente no pueda ir no, no, no si el justificante no voy a decir luego cuando vaya a hablar en Estados Unidos ya verás tú la plata que no va a hacer tengo una compañera mía que precisamente hablamos de eso dice es que a mí nada más que me llaman para lo mismo y estoy harta también y es verdad que no quiero decir una bestialidad pero es como lo que digo siempre ser LGBT no te quita lo pendejo como dirían en México pero ser director de cine tampoco entonces cada quien sabrá en su vida pero es que al final quien tiene el poder son la gente que tiene el dinero y esos son los que tienen que cambiar de verdad la gente que pone el dinero y que diga no pues vamos a hacer las cosas de verdad como tienen que ser no solamente pensando a ver a a ver si llego yo a Arabia Saudí allí no me dicen nada sabes entonces es que es que por mucho que yo diga va a dar igual y dentro de tu trabajo actoral querés que acabe de cierta manera tu forma de preparar tus papeles desde tu transición pública es decir al mostrar todo el mundo de externamente una manera distinta afrontas también el trabajo de interpretación de una manera distinta en mi caso pasaron dos circunstancias importantes a la hora de trabajar yo os cuento así porque he hecho una reflexión bastantes veces sobre esto yo empecé muy bien con una cosa muy muy fresca que fui perdiendo porque en la época en la que yo me manejaba pues los actores que yo veía los quería copiar entonces creía que que copiando esas figuras o esos actores o dando lo que los directores yo creía que los directores o los productores querían me iba a ser más fácil entonces empecé a errar y eso es un consejo que yo les daré cuando hago un aunque no me guste dar consejos a jóvenes actores o que siempre que he hablado con ellos se lo digo no copiar a nadie ser uno mismo pero es muy difícil cuando tienes 20 años saber lo que significa esto entonces yo perdí un poco mi rumbo y justo lo recuperé cuando llegué a México y fue por casualidad porque precisamente en México yo estaba buscando un curso para adaptarme a su método porque ellos usan apuntador etcétera y me parecía una cosa complicada de hacer de hacer y encontré a un tipo que me dijo exactamente lo contrario y dice lo que hacen ahí eso es todo una mierda y dice así que nada entonces mis primeros trabajos en vez de yo adaptarme a la forma que tenían en México yo lo único que hice es pelearme con todos los directores de cámara de directores de tal en todas las telenovelas que yo actuaba en México todos utilizaban apuntador y yo no y encima no solamente eso sino que hacía que los demás actores que trabajaban conmigo tampoco los utilizaban porque se sentían como cohibidos de que ellos utilizaban en el apuntador entonces decían pues vamos a hacerlo más guay y entonces al final quien cobraba soy yo y recuerdo hasta en una playa siendo un agente disruptivo sí, sí, sí y además te decían no es que aquí mira sabes aquí en la televisión lo que queremos es que seas más eléctrica ¿sabes? y yo decía ¿qué significaría ser eso? porque a veces los directores tienen unas palabras que tú no es imposible entenderlas y con otro en una playa de Veracruz me acuerdo al salir de la playa y tal, 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 igual pero peleándonos ya a las manos incluso porque se ponían muy rabiosos te decían unas cosas terribles te decían es que tú vienes aquí y que vienes aquí y nosotros tenemos que y yo pero que vengo aquí si vengo aquí y si no lo habéis pagado todavía y entonces ya al final empiezas con un rollo muy raro pero a mí me vino muy bien porque pensé a trabajar de una manera más libre a no intentar agradar a nadie que tomó su máximo esplendor cuando obviamente hice una que mi vida se liberara de lo que había estado atada y ahora tengo algo que yo se lo deseo a todos los seres humanos y es una libertad maravillosa no solamente a la hora de trabajar sino a la hora de vivir y de enfrentarme a la vida cuando tú tienes una libertad y no quieres agradar a nadie porque no necesitas nada de los demás no necesitas ni dinero ni que ni agradar a no sé qué director ni agradar a no sé qué productor entonces cuando puedes empezar a dar lo mejor de ti con eso no quiero decir que tengas que ser grosera con el mundo o que siempre vayas diciendo como lo que a ti te apetezca por la vida porque eso no es tampoco es saber que tienes la libertad de que puedes decir lo que desees sin que eso te perjudique o te dé igual que te perjudique porque no necesitas que no te perjudique es como un refrán en México que me dijo una productora una vez es que tú no eres monedita de oro para caerle bien a todos entonces cuando entiendes eso puedes empezar a trabajar de otra manera y precisamente por eso mi trabajo con don Jack Udiar ha sido de la manera que ha sido porque si yo hubiera llegado con con este gran director como si fuera el señor Dios y yo un súbdito de la existencia en vez de tratarle de tú a tú como nos tratamos desde el principio la película no habría salido de la misma manera si yo a Sol Saldana y a Selena Gómez en vez de como mis compañeras las hubiera tratado como estrellas de Hollywood y yo soy una mierda perdóname que hable contigo no habría sido lo mismo la película entonces con todo el respeto todo el mundo usted es un director muy afamado ha hecho unas películas que te cagas de guapas yo soy una mierda usted es una así muy famosa y yo no valgo para nada pero ahora tenemos que trabajar juntos y todos somos iguales entonces cuando tú entiendes eso puedes empezar a trabajar de una manera tan bonita y he tenido la fortuna de que las personas con las que he trabajado desde que yo empecé todo esto me han dado una libertad a la hora de crear maravillosa y sobre todo tengo que agradecerle a Jack y a todo su equipo que no han permitido crear y participar desde lo malo es que a mí cuando me dan la mano me tomo el brazo y el pie y a veces ya llegaba el hombre y me decía ¿quieres dirigir tú? pues toma ya dirige tú y toma la libertad y déjame en paz porque yo ya veía cosas y le decía Jack mira esto me haría así y tal ya me dejes en paz ya es que de todas formas yo soy muy me gusta mucho la dirección la producción y todo lo que hay alrededor normalmente con quien yo me llevo mejores con mis compañeros técnicos en las producciones en las que trabajo es muy bonito porque nos queremos mucho y con quien me llevo peor precisamente es con mis compañeros de reparto que suelen ser muy aguacéntricos y muy chuli guays y tienen sus azules en sus caravanas entonces no me mola a mí mucho eso a mí me mola que juguemos todos en el mismo barco y y cuando hay cosas que se salen un poquito así pues intento como llevar las cosas y es un poquito peligroso a veces pero cuando tienes poder cuando tú sientes que tienes poder es mucho más guay porque puedes hacer eso porque sabes que no te van a echar porque si lo haces es cuando es por eso yo cuando siempre sufro mucho con las personas que vienen a ser un personaje pequeño en los sitios o con las personas que vienen a ser figuración o un personaje de reparto porque no pueden decir nada no pueden hablar nada vienen a incorporarse a una cosa que ya está hecha que ya está hecha y se sufre mucho haciendo ese tipo de personajes pero cuando sabes que no te pueden tocar dices ahora os vais a cagar todos ahora vais a ver me da igual si no me invitas al concierto de Viña no me importa en el mundo del audiovisual se habla mucho de síndrome de la lesbiana muerta que es una tendencia que cuando cuando hay personajes lésbicos cuando parece que van a ser felices bastante van a vida plena sobre todo cuando de repente están en pareja una de las dos de la pareja acaba muriendo porque no pueden ser felices no puede ser entonces al final una de las dos tiene que morirse y me da la sensación de que con las personas trans encontramos algo un poco parecido que es esta representación trans que se centra mucho en el sufrimiento un personaje trans tiene que sufrir lo indecible le tiene que pasar todo lo malo que le pueda pasar eso o que sea si no un gago que sea como motivo de burla como un efecto cómico que por ejemplo pensaba en Friends que hace ya unos añitos pero bueno había un gag que era que el padre de Chandler era una mujer trans y eso era eso hacía risa eso hacía broma y siento que eso como que el síndrome de la lesbiana muerta ha aplicado al mundo trans es o sufrimiento o un gag pero como hemos comentado antes bueno poco a poco ¿quieres que hable de eso o no? sí, sí claro es que como hemos hablado antes de que estaba pero digo que iba a decir una cosa que creo que estaba bien es que la televisión el cine el espectáculo y todo el arte prácticamente se basa en el conflicto si no hay conflicto que es rollo entonces por eso se muere toda la gente por eso se mufre venido de este tipo de cosas y obviamente cuando encuentras un personaje que se presta a ello pues los guionistas aprovechan y dicen pues ahora te vas a cagar más el doble pero es que sin conflicto no hay nada que ver es más el otro día lo decía en Biarrí en una conferencia más o menos parecida a esta yo soy de la opinión de que los seres humanos no valoramos suficiente el sufrimiento lo tenemos como algo que no queremos que ocurra y yo no he visto que haya una obra que merezca la pena en el arte que no haya partido del sufrimiento sin sufrimiento no se habría podido escribir Hamlet sin sufrimiento no se habría podido hacer el Garnica sin sufrimiento como explico creo que que el sufrimiento es el punto más interesante para que se pueda crear algo en este mundo yo ahora mismo tengo a los tres días de terminar o sea de recoger el premio me llamaron para protagonizar una película y me decía el director dice es que queremos que hacerlo en noviembre digo es imposible que nos pongamos a hacer una película en noviembre cuando yo estoy en la fiesta en el jolgorio y en el jijijajá porque desde ahí es imposible crear nada no se puede crear nada y lo pusieron me parece en un artículo francés que no se podía que yo dije que no se podía crear en el champán cuando estaba bebiendo champán es imposible y es que es verdad a mí yo cuando pinto necesito tiempo para pintar cuando escribo necesito tiempo y necesito estar muy chunga para poder hacer algo bonito y en esta película he necesitado dos años para meterme en un personaje que no podía sacarme luego y para hacer una tontería pues sí pero no puedes hacer una cosa interesante creo desde la fiesta y la diversión no creo que salga nada interesante y creo que a todo el mundo nos pasa lo mismo no sé si hay alguien que partiéndose la caja haga algo que no sea torrente o algo así o que también mola hacer algo así pero digo que es otro rollo has vivido parte de tu carrera en España y otra parte en México ¿qué diferencias has encontrado entre la industria de allí y de aquí? la diferencia principal es que nadie conoce lo que se hace en un lado y en otro nadie sabe allí poco a poco va mejor la historia pero yo me encontré con que la gente de México no sabía absolutamente nada de nadie de España y yo tampoco sabía nada de nadie de México me decían es que es que no sé quién y digo vale igual y así seguimos la gente súper famosa allí no tiene nada que ver con la de aquí pero me refiero no solamente a México sino en toda Latinoamérica hay como una separación muy grande no de agua sino de no sé por qué bueno sí sé por qué pero eso es otro rollo y yo creo que deberíamos estar mucho más unidos y es más he encontrado una cosa muy bonita que ha sucedido con esta película y es que no solamente ha pasado sino que va a pasar estoy segurísima que va a unir mucho más a a los hispanohablantes y y a Europa incluso con el cine francés no sé lo he visto muy bonito y hay algo perdona que me dio lograr con una garretilla ya no voy a beber agua como estudias en tu entrevista hay una cosa que yo he hablado con los franceses no me acuerdo donde hace poco también en otro sitio es que tiene una cosa que yo no la he visto aquí nunca acaban de hacer una película en en español con un indirector francés hablando de México y tal y la aplauden y la elevan y y les mola que te cagas y les da igual si es en francés y les da igual si es en tal y ya sé con quién lo estaba hablando lo estaba hablando con la ministra de cultura el otro día que por cierto me dieron el 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 y ahora me tenéis que tratar como su no de los porque yo me salía con mis amigos y dicen pero ahora que tenemos que decir y digo cállate y no me mires a los ojos porque mola mucho que te den ese tipo de cosas porque te sientes como guay y yo les dije digo pero las tierras y el castillo donde están y entonces la mujer esta cuando vio la película estaba totalmente flipada con con la película y con y con mi personaje y dices que te tengo que dar porque es que me da igual lo que pase y todo lo que sea y dio la casualidad que a la pobre la echan a los tres vientos porque ahora como como han disuelto el parlamento desde Francia pues digo menos mal que me lo dio la semana antes y no sé me había quedado sin el código como entre nosotros me lo quitan y me hace un momento que lo mismo me lo revierte entonces hay una cosa que mola que es eso que ellos les veo como que se han abierto a un mundo muy interesante en el cine que no sé si ahora porque sinceramente estoy un poco desconectada del cine español pero creo que es un buen camino y creo sinceramente que los franceses están haciendo cosas muy interesantes porque han conseguido crear una especie de industria que funciona y creo que el combinar éxitos de taquilla como tienen con cosas mucho más intimistas o artistas creo que es una combinación maravillosa porque es que unas se complementan con las otras a veces aquí yo he visto mucha manía como hacer cosas comerciales pero es que hay que hacerlas también a mí me decía el director de Nosotros los Nobles en México dice mira hay dos formas de hacer cine o hacer cine para premios o hacer cine para ganar dinero y hacer que ocurra que haces cine para premios y ganas dinero es una cosa extraordinaria que puede suceder y si ocurra que haces cine para ganar dinero y ganas premios también dice pero normalmente son extensiones entonces o eliges un camino o eliges el otro pero yo sí creo que podemos tener los dos caminos y que podemos hacer muchas cosas muy interesantes a mí ahora lo estaba hablando con vosotros con el vicepresidente de la academia y con con todo el equipo que estábamos antes hablando reunidos y les comentaba eso a mí ahora mismo me habían ofrecido esta película y yo le había dicho a mi manager por favor digo no quiero otra vez ya nada más salir de este personaje otro personaje que sea que me tenga yo que meter en la oscuridad que me tenga yo que sentir mal durante mucho tiempo de sufrimiento y tal y justo me llegan y me dicen toma tienes este personaje que es súper superviviente y yo leí el dios obviamente no podía decir que no pero pero yo joder otra vez y tal y yo lo que quiero hacer son las tortugas ninjas algo normal toma con tuna que yo no tenga que estar aquí rum rum con el misterio sino que diga ay a dónde vas como José Mota palos entonces creo que es muy bonito el poder combinarlo porque a partir de ahí creo que puedes combinar las cosas mejor pues si estás todo el rato ahí rum 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 al final te quedas como medio talumba por utilizar una palabra un poquito más fina de hecho me viene muy bien esto que has comentado porque tenía por aquí una pregunta que va que va todo todo muy bien que has comentado en varias ocasiones que eres muy fan de George Lucas y de la guerra de las galaxias y que te encantaría poder interpretar alguno de los aliens de la taberna en realidad miento porque lo que me molaría es interpretar un Jedi o alguna cosa así a mí me molaría para poder protagonista lo que pasa que si tienen un bicho de la cantidad pues no lo voy a hacer asco pues ahí mi pregunta era si el bicho de la cantina no está disponible ¿cuál es otro papel soñado? a ver yo ahora que me nombras a este señor tengo que decirlo porque el otro día flipé en colores porque no hubo un momento más bonito en mi vida para que yo recibiera ese premio que que fuera en el dedicado a George Lucas con la guerra a las galaxias con las naves por ahí yo cuando vi a Chewbacca y a George Hark solo y todo esto es así digo pero bueno pero si es que esto no es normal esto lo han hecho lo estáis haciendo a propósito para mí ¿verdad? porque además yo cuando me casé que me casé por lo civil para ya más indicaciones me casé con la música la guerra a las galaxias a que te hagas una idea fan 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 cuando entré por la puerta sonaba aquí la fanpatria del final de Star Wars entonces yo me construía espadas láser yo estudié electricidad electrónica en esto en San Fernando en un de Madrid y me construía con los tubos fluorescentes me construía con los cebadores le ponía todo el rollo y me construía espadas láser y tenía mi madre la pobre frita de cristalitos por toda la casa y además luego los tocaba y me daban como calambrazos entonces yo me creía como que era de esto del palpatine y todas estas cosas la fuerza menos mal que no me lo extrocuté ni nada luego me compré además la espada la guapa la verde y cuando llegan mis colegas a la casa ahora ya no pero antes que tenía colegas que llegaban siempre les hacía el show de la espada o sea porque es que moda que te cagas no la tienes aquí ¿verdad? no, no pero se sale porque hace los mismos soniquetes sale la luz o sea si la veis flipáis entonces yo vi a George Lucas y dije no puede ser esto esto no es normal y el hombre que parece que está ya joder es que estoy diciendo una cosa no a la chave porque yo le vi como ya va a jugar al otro y no eso nada y ahí con el otro con el Scorsese digo hostia un mus un mus o un cinquillo pero me moló muchísimo y además cuando yo salí que recibí el premio estaba yo Lucas y me decía Lucas enhorabuena y yo esto es broma me estás diciendo tú a mí enhorabuena enhorabuena a ti y yo digo y que sepas que me molas que te cagas y le dije lo del retorno del Jedi y que mi película que yo la que vivía en el cine era cuando tal era yo el retorno del Jedi y la que más me mola que te cagas y yo ah de guay no pero muy majo el hombre o sea y los ayudantes que tenía y tal entonces fue muy flipante el rollo y esto lo tengo que procesar y me mola mucho recordarlo porque me sirve como el recuerdo y ir como asimilando las cositas que me van pasando a lo largo de estos días que están muy chulas a veces que están siendo muchas cositas sí muy chulas bueno eres la primera mujer trans en recibir la palma de oro pero ojo la segunda mujer de Alcobendas es recibirla después del Epeo de Cruz que también es como dato importante sí la alcaldesa me recibió el otro día también con muchos honores y bueno yo se las llevo todos los premios estos a mi madre ahora le digo mira mamá la menina y se hace una foto con ella y pues nada la mandamos a mi primo y ya está ¿cómo estás viviendo esta responsabilidad de ser pionera como mujer trans no tanto como mujer de Alcobendas porque ella sí que como pionera pero bueno como pionera como referente a la hora de abrir caminos no sé qué pesa más sino bueno la emoción la alegría de estar viviéndolo o cierta presión de eso de ser ahora un referente si eso hace que quizás tengas cierta presión a la hora de decir ciertas cosas comportarte de cierta manera realmente como ya vengo como ya te he comentado antes que ya vengo de un caminito bastante recorrido yo no me gusta mentir a nadie ni me gusta decir cosas que no son entonces si tengo que decir algo lo podría decir hay muchas cosas que a mí me parecen super guays otras que no me parecen tanto desde todos los ángulos que tú los quieras ver incluso de mi propio mundo incluso de la minoría a la que represento porque las personas tenemos cosas buenas y cosas malas y es precisamente lo que yo quiero dar como representación del colectivo al que represento para la redundancia y es que somos personas normales y corrientes que no 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 somos bichos raros que se comen a la gente ni nada por el estilo ni ni solamente valemos para donde nos quieren echar entonces si de algo puedo servir es para que a otras personas se las respeten y si con que una sola persona con que una sola familia no eche a su hija o a su hijo de casa porque me haya visto y haya visto que las personas pueden ser personas válidas en esta sociedad me doy por feliz a mí me han pasado cosas súper bonitas en este camino no me gusta ponerme en este plan porque ya he llorado suficiente en mi vida pero he vivido cosas muy muy impactantes para mí y la última fue la proyección de me invitaron de una revista la otra noche cuando llegaba de Villarriz y me dijeron cuando salgas del avión por favor vente porque vamos a hacer una proyección que no se sabía de Emilia Pérez en este cine la gente no sabía la película que iba a ver y nos gustaría que cuando llegaras te pasaras porque justo coincide con el final de la película y saludadas a estas personas acabé a la una de la noche sería después de estar desde las seis de la mañana igual todo el día de entrevistas de tal de todo este rollo y llegué agotada pero os juro que valió la pena solamente por una cosa de un chico que me pasó que me abrazo temblando y me dijo gracias 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 de verdad mi novia es trans y no sabes como te agradecemos lo que estás haciendo y en verdad tampoco estoy haciendo nada solamente estoy siendo yo y recibiendo lo que tenga que recibir de la manera más honesta que pueda y de la manera con más cariño que pueda entonces a mí esas cosas sí me me dicen joder más que tu venganza mola más esto ¿no? porque esto deberíamos haber acabado ya entonces estaba bonito súper dramático como las películas que hacen de las tranques que sufren muchísimo ¿cómo ha sido para ti ese proceso de ir avanzando en tu carrera poco a poco pegándote con gente? ahora lo que más noto es que tengo muchos amigos muchos amigos nuevos además muchos amigos que yo no sabía que eran amigos míos que me escriben y me dicen te sigo el silencio que sigo desde hace 11 años nunca te había dicho nada pero que lo sepas no voy a decir que pero algunos compañeros con los que yo había trabajado que jamás se dignaron a decirme ni una palabra me dicen cuando vengas con los ángeles que sepas que mi piscina y mi casa están aquí para ti pues va a ir tu puta madre en primer lugar creo que que todos somos personas y yo estoy un poco harta de las etiquetas a mí lo de trans ya me empieza a cansar ¿sabes? es más cada vez que veo casa Sofía la cascó ¿por qué no pones tan bien que soy que alta? o cosas o que estoy bien gordita que he comido más de la cuenta últimamente no sé a mí las etiquetas para la única cosa que me valen creo que es para ayudar a que ciertos grupos o minorías que están digamos despreciadas degradadas socialmente se utilicen para que los logros de esas personas sean más relevantes pero cuando se utilizan de otra manera simplemente por morbo o por costumbre a mí no me gustan yo no me gustaría que a ti nadie se refiriera a ti como el chico latino no sino un joven actor imagínate si tiene una chuletilla o algo una barbacoada esa que hace en Estados Unidos una hamburguesa gorda y me la pierdo porque en Los Ángeles tampoco hay mucho que hacer tampoco así sí creo que va a haber un antes y después porque cada base que hacemos es como un granito de arena para mí es un granito de arena más que se aporta a todo esto y el otro día me decían en el Festival de Vigarriz lo nombro mucho porque lo tengo presente porque es de hace unos días el Festival de Vigarriz es sobre las nuevas olas del cine y me preguntaban ¿crees que todo esto va a ser como una nueva ola? y yo lo que les dije es digo como una nueva ola no va a ser un tsunami y si no aguántame un ratito más aguántame tantito como diría en México de lo de los referentes para este personaje si te digo la verdad solamente he tenido los referentes y no tiene nada que ver con ello uno era Rambo 4 y otro era me gustó que sea la 4 y otro era Samantha Fox Rambo 4 o 3 o el 2 da igual y también Apocalipsis Now para hacer mi primera parte del personaje es más si quieres te digo más de ello cuando teníamos las imágenes de los personajes a mí me gusta mucho hacer doblaje y siempre le ponía una voz a cada fotografía para ver cuál le encajaba más al tipo de fisonomía que tenía ese personaje y la verdad es que la mezcla que hice tiene mucho de la persona que doblaba aquí en España que no me acuerdo quién es del doblaje de John Rambo si no ya me diré y luego pero digamos de una forma profesionalizada para que no cante porque podía ser tremendo el no siento las piernas entonces eso por un lado y proyectos al futuro ya te había contestado antes para mí lo principal es llegar y hacer de Michelangelo o Donatello en la Tortuga no mira lo que y si seriamente si tengo un objetivo y es como que me gustaría muchísimo pegar a Tom Cruise o al que haga de nuevo Lisbon para mí creo que una cosa que me vendría fenomenal y que creo que sería estupenda que lo podría hacer fenomenal sería de mala de alguna cosa de estas sería me lo pasaría bomba y ojo si yo lo digo es que puede suceder sí obviamente eso que tú dices ya ha pasado también yo ya he escrito tres libros dos dos están publicados uno de ellos es referente a todo este mundo un poco es una novela que además justo me llamaron el otro día de la editorial no la habíamos hecho ni puto caso desde hace tanto tiempo ¿qué te parecería si lo reeditamos? oye qué casualidad digo pues justo estaba pensando yo que sí entonces se va a reeditar dentro de nada pero sí tengo ya previsto lo que tengo que hacer después pero es que vuelvo a repetir lo mismo necesita este tsunami llegar a el atormento necesita la calma para hacer este tipo de cosas y yo espero que no se acabe muy pronto porque sí me apetece hacer bastantes cosas antes de volver a tirarme en la inmundicia y volver a crear y sí me mola dirigir pero hay muchos directores que estudian para estas cosas mejores que yo es más alabo lo que hace la la academia de cine en estos precisamente en estos talleres en estos días Almodóvar para mí es uno de los mejores directores sino el mejor que me perdonen los demás que hay en España y me parece que ha sido un referente muy muy importante para para muchos cambios sociales en nuestro país y para para mí misma y tengo que reconocerlo es más mi segundo libro hay un párrafo dedicado a él también por lo que significó en mi vida el ver sus películas y creo que ha significado mucho para todas las personas que que somos iguales pero diferentes porque es que al final sigo diciendo lo mismo no hay nadie que no sea diferente al otro no he visto todavía una persona igual eh tuve la fortuna de conocerle eh hace poco eh yo la primera persona que vi cuando me levanté en Cannes de la Función fue a Rosy de Palma llorando como una loca a partir de ese momento se hizo súper amiga mía no sé por qué tuvimos una conexión muy especial luego casualmente nos volvimos a encontrar en el aeropuerto eh conoce a mi familia vivimos vinimos juntas y me hemos parado de escribirnos en todo este camino ella está emocionadísima con la película está alucinando con mi personaje etcétera etcétera y yo encontré a una persona que no me esperaba maravillosa súper inteligente impresionante no tenía el gusto de conocerla y ha sido así y ella fue un poco como el el nexo de unión con con Pedro y cuando Pedro lo vi el otro día en los premios él ya era como si lo hubiera conocido además como que tenemos pendiente ahí una comida y me dijo que me dijo que quería ver la película ahora cuando fuera a París pues que es la misma distribuidora y que se la iban a poner y ojalá le haya gustado mucho lo que hemos hecho yo lo único que le dije el otro día fue qué pena que ahora tengamos que competir en el mismo año digo porque vas a salir de la hotel podías esperar y sacar tu película otro año sabes porque ahora vamos a competir y a salir y dice no 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 pero mi película es totalmente diferente y yo no me preocupo pero me preocupo porque está Julian Moore y está la otra y pues si vas a joder ahora la fiesta porque quieres sacar para dar todo entonces yo le tengo mucho respeto ojalá algún día podamos trabajar juntos aunque sea señorita o tiene su café y me parece de las mentes más brillantes que tenemos en este país en verdad esta gente habla pero ahora no van a pagar no van a pagar por primera vez mi misma no piensas de vez en cuando en todo lo que hizo manitas ya no sé quién es manitas yo creo que hay gente que aprovecha para ahorrar y se me dan dos premios y un muñeco tirando y además como ahora tienen la historia esta de que quieren hacerlo todo comprimido y corriendo pues espérate que lo mismo hacen el premio a interpretación de todo el mundo mundial de diez películas o lo que sea no sé se inventan premios para comprimirlos de dirección producción y lo que sea en realidad tienes toda la razón y me pasa lo mismo con el fútbol yo veo a chiquillas que juegan súper bien al fútbol y digo ¿por qué no puedo jugar en primera división con un equipo como el Real Madrid en una liga tal? si están capacitadas las personas y lo mismo del otro lado no sé por un lado volvemos a lo mismo que está bien tener muchas cosas para todo el mundo y por otro lado quizá a lo mejor deberíamos ir como como viéndonos a todos como seres humanos porque tampoco hay un premio de a mejor directora o a mejor director por ejemplo o a mejor guionista o guionista entonces no sé a lo mejor es bueno por un lado pero es malo por otro tengo ahí ahora que estoy pensando contigo tengo ahí mis historias que lo que sí no estoy de acuerdo es con el otro lado con el rollo que se traen en en esta historia de es que tú eres medio mujer entonces tú no que te hagan una categoría especial para que compitas y para que hagas tú porque le estás quitando los premios a las mujeres de verdad que nacimos así y tú que sabes como he nacido yo te explico tú que coño sabes de el coño como que he nacido yo que coño sabes tú entonces me parece ya me parece como volver a regresar esto al rollo de no es que como los negros son negros no pueden ir al autobús con las personas tal que no pueden competir en la misma categoría porque ellos tienen más fuerza ¿sabes? volvemos otra vez y como nos dejemos un poquito ya sabemos de dónde vamos a acabar y no me parece no estamos viendo el peligro de venir estamos yo siempre digo tolerar al intolerante acaba con la tolerancia así que ojito con el tema es muy guay ser guay pero a veces hay que ponerse firmes yo tenía un amigo que es budista que decía yo soy budista pero a mí que no me toquen lo lo sabes ¿sabes? eso es lo que debería de ser creo para mí es obvio que el mundo del cine y de la televisión se compone de personajes que son personajes y los productores cuanto más fácil se lo pongan así los directores prácticamente va a ser mejor entonces a lo mejor hay que hablar con ellos para ver si pueden ver un poquito más allá de lo que ven que es un poquito de manera superficial o quizás solamente se esfuerzan en algunos personajes que son relevantes y los demás como que ya los van escogiendo en esos términos entonces a ver si nos vamos olvidando un poco de las etiquetas y nos centramos más en lo que somos como personas luego me decías de Hollywood que si que si creo que a nivel general pues hay unos cambios pues hay unos cambios pero como te le decía a nuestra compañera al final hay un peligro de que todos esos cambios que hemos estado realizando se reviertan y volvamos a perderlos hay un peligro cuando tú tienes unos derechos adquiridos a mí me hace mucha gracia la gente que que se alegra o que vota o que hace cosas y con esto yo no quiero decir que pertenezca a ningún partido político ni a ninguna rama de ninguna clase porque no lo obviamente tengo unas ideas más parecidas a unos que a otros pero eso es otra cuestión lo que quiero decir es que hay las mismas personas que van a sufrir las consecuencias de lo que va a pasar no se están dando cuenta de lo que va a pasar y ese es el peligro real y hay que tener mucho ojo con con el el perder las cosas que tenemos ganadas y no volver a retroceder en ellas entonces de la misma manera que ahora Hollywood está un poco más abierto si llega a otro gobierno de lo que sea van a empezar a recortar para atrás y lo vamos a ver en breve y si no tiempo al tiempo y está pasando en los sitios que está pasando y pasará en los que pasa y en los sitios que han pasado al contrario vemos como que los derechos tienen mayor acogida y se van incorporando en la vida social por ejemplo en Polonia me parece que ha pasado recientemente que cambiaron el gobierno y están avanzando en ese aspecto a mi me da lástima que siempre se asocia como que la izquierda avanza en derechos pero no avanza económicamente o que la derecha avanza económicamente y no avanza en derechos pues a lo mejor lo que deberíamos es avanzar en las dos vertientes creo yo y en qué consejo te daría como actriz digo como actor que está empezando precisamente yo no soy quien para dar consejos a nadie pero lo he dicho antes no copiar y lo que vayas a hacer hazlo que te salga del corazón con el amor más grande que tengas por lo que haces porque si lo que haces o estás aquí es para ganar dinero te voy a dar el mayor consejo que te pueda dar nadie vete a estudiar economía y trabaja en un banco creo que vas a ganar un poquito más y si buscas famas y cosas tampoco yo dediqué el premio precisamente a mi primera parte de la dedicación fue a todos mis compañeros actores que tengo muchísimos amigos míos que las pasan canutas todos los días haciendo videotex para mandárselos a todos los productores y directores que encuentran por el camino o para todos los jóvenes directores que quieren hacer cortometrajes y necesitan actores para sus películas como yo he hecho también y mola mucho cuando ya no tienes que hacer el video book para que te hablen alguien entonces con tranquilidad y con paciencia a mi me dijo una cosa un actor cuando yo le hice la misma pregunta que tuvo en televisión española me acuerdo me parece que era en el olivar de Atoche había un chico que estaba ahí y le hice exactamente la misma pregunta que tú le has hecho a mi él me dijo yo le dije ¿cómo es? es el actor y me dijo es pasarse mirando por la ventana mucho tiempo mirando el teléfono al lado entonces paciencia está muy cabrón a la academia del cine por poder organizar este encuentro y a ti muchísimas gracias por esta charla espero verte en pantalla haciendo de villana de James Bond o de Tortuga Ninja o lo comía cuatro gracias 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 ya no sé a quienes manitas no, no, no reconozco tu voz solo mi voz no, no reconozco tu 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 voz no reconozco tu voz no reconozco tu voz